jajaja Mapa que no salieran toda la noche todo el día en no jugar puta loco cuando hay una sola vez que no usen intervención corrupta, más eh no se puede jugar así es injugable es como ir sin chungos vaya ahí encontré otro diploma vaya ay no ay no ay no son los gemelos ay no ay no gemelo friendly me falta el peto de mierda ese tío ese es que como se usan los gemelos es charlotte pega un vergazo y después víctor te te dea esta buscando gente es friendly 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 no es friendly ¡Auxilio! 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 ¡Para que nunca corran a ese peto! ¡Lo tengo en el lomo! ¡Qué ríos! El niño está gritando ¿Quieres robar al niño para caer los órganos? ¡No! ¡No! ¡Robarle los órganos! ¡No! ¡No lo he escrito! ¡No! 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 ¿Está conmigo el aborto? ¡Puta! ¡No! 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 ¡Pásealo! ¡Pásealo! ¡No! 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 Vienes la gorda Se despertó la gorda No, maldita Déjame en paz No hay nada aquí A ver que son las muertas que estoy cayendo yo Dios mío Uh, maldito Uy, lo que me salió Zomer acaba de matar a un niño Y por culpa de Zomer Ahora te va a caer el niño Si, está conmigo No, vení para acá, FETO FETO Hay otro, hay otro No, lo tengo que agarrar yo para que me desaparece No, no lo puedo agarrar Zomer, ¿Dónde está? No, 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 no Uy La gorda está conmigo No me mierda, está conmigo Hijo de puta No, 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 no Zomer está, pues Donde está el motor de enfrente del infimio principal Aquí está Con la montañita Con la montañita Rápido, ¿qué pasa? ¿Cómo anda la montañita? Si, atrás Si, atrás Le murió a Luisa, pero atrás 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 No No apures eso ¿Qué pasa? Zomer Ya, ya me encontré ¿Qué cosa? Ay, no Es que va a ser Es que va a ser Es que va a ser Por Dios Ay, no No Vale Unos de los diplomas ¿Qué mierda? Un body me saco Por el amor de Dios No No, no la tengo No, madre Uy Ah, sacado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no No, no Encima Jambuli Escabé No, lo terminé No, 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 termina No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, eso No, no Yo tengo un tótem destruido Yo también, pero yo El de arriba, el de arriba Loco, ¿por qué todos los asesinos me aman hoy? Loco, ¿qué pedo? Agradezca que haya escapado No, esta mierda va a tener alguien Atentos al Noel Y a mí me va a caer esa mierda No, perdona, yo quedo en el centro Un gancho cero y en Un gancho, partida terminada ¿Qué está contando? Está parada, creo que anda con Víctor ¡Se despertó! ¡Dale, Somer! No tengo que irte a mí No tengo que irte a mí ¡Ay, no! ¡Una! Le he armado a mi cabrito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba debajo del palo de la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Tiro al peto! ¡No, pues! ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¡Noooo! ¡No! ¡No, Somer! ¡Ay, no! ¡nooo! ¡nooo! se escapa, se escapa, se escapa ¡nooo! ¿qué pasó? ¿qué? porque pensaba que se iba a acabar ¡nooo! y la alien se fue de uno sii ¿Por qué no lo soltaron? No, no, esto no fue No sé por qué ya lo he encontrado No, es que ¿por qué no lo soltaron? Pues no lo soltaban, todavía no se terminaba la barata esta Es que tenía addon, bo Tenía addon para que durara 5 años No, yo digo ¿por qué no se fueron? Yo me fui vos Si me fui al mismo tiempo que vos, ¿no? Lo peor es que se llama Charlotte Prime esa mierda Y no hizo nada más